Mi papá falleció hace tres años y cuando falleció él, pues realmente todo nuestro mundo se derrumbó porque perdimos todo. Yo perdí mi dignidad porque cuando yo iba a la escuela hasta mis mismos compañeros se burlaban y me decían, oye, es que tú tienes dinero, oye, es que tú tienes esto. Y ya después me remataban con él, ah, ya recordé, no tienes papá. Entonces ahora sí que sufrí de varios comentarios a lo largo de lo que faltaba de mi preparatoria. Hasta a veces incluso los maestros me decían, oye, que ni ella se acerca el día de los padres, ¿qué le vas a regalar tuyo? Y decía, ¿en serio si me estás preguntando? ¿En serio o es broma? Entonces cuando mi papá fallece, realmente toda mi vida cambió, incluso su familia. Cuando yo les pedía el favor, me decían, no, no te voy a apoyar, pídeme otra cosa, si quieres te doy dinero, pero no te apoyo. Entonces yo decía, no, es que realmente no necesito el dinero, necesito que me ayudes. Entonces todo mi mundo realmente se derrumbó. Yo cuando entré dije, ah, va a ser fácil, todos me van a decir que sí, realmente no es así. A mí no me gusta engañar a la gente y decirle, sí, es fácil, lo vas a hacer así. O sea, no, yo les digo, no, en mi caso no fue fácil, fue sencillo. Pero la misma familia fue la que me dijo, no, no te apoyo y hazle como puedas. Y pues como pude y Dios me dio a entender, gracias a Dios, hoy en día, pues hoy ETT próximamente. Ya lo dije en nombre de Jesucristo, voy a hacer TC de aquí al 31. Ahora sí que de enero digo, no, yo ya en enero quiero ser TC. Entonces ahorita estoy con todas las ganas de que ya me urge ser TC. Sí, porque realmente sé que voy a ayudar a más personas y sé todo lo que viene para México y realmente esto va a cambiar. Bueno, ¿y qué empresa te estoy poniendo enfrente? Es Flash Servicios, es una compañía de ACN, es la primera compañía de servicios esenciales que te premia a ti por recomendar. ¿Cuántas veces no recomendamos comida, restaurantes, cines, películas, etc., etc.? Recomendamos todo, hasta la vecina que presta dinero. Entonces, ¿te han pagado a ti o te han regalado algo por eso? No, nunca nos dan nada. Entonces es cuando nuestra empresa entra y es diferente a las demás. Ahora, lo que tú estás viendo en la parte de abajo son varias certificaciones que tiene nuestra empresa que te dan la confiabilidad. De lo que hoy te estamos diciendo es realmente muy cierto. Yo siempre les digo, a mí no me creas, investigalo. Ejemplo, la revista IN500, ponen a las mejores 500 empresas con mayor crecimiento en Estados Unidos y la nuestra ha estado ahí durante un largo tiempo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo que te estamos presentando hoy en día realmente es un titán en los negocios. Ahora, ¿cuál es la visión de nuestra compañía? Empoderar a personas como tú y como yo a que generen ingresos adicionales como las grandes empresas. ¿Conoces Telcel, Movistar, AT&T, entre otras más? Tú y yo hoy en día podemos ganar como esas empresas. Yo digo, ¡guau, qué padre! Siempre decimos, si yo pudiera ganar como este tipo. Si yo pudiera ganar como esta empresa. ¿Y hoy que podemos? Ah, no, al rato lo dejo. No, es cuando deberíamos aprovechar. Entonces, nuestra empresa entra y además tiene una trayectoria de éxito que si tú la estudiaras te reventaría la cabeza como a mí siempre me revienta. Es una compañía de venta directa. Número uno, no es la dos, tres, cuatro. Es la número uno en el mundo que ofrece servicios esenciales. No ofrece productos, no ofrece préstamos ni criptomonedas y no sé cuántas cosas más están saliendo hoy en día. Estamos en 27 países. Comenzó operaciones en 1993. Tenemos más de 4 billones de dólares en ingresos anuales durante los últimos 5 años. Y millones de clientes adquiridos alrededor del mundo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú puedes hacer negocio en 27 países. No nada más en tu país, no nada más en Zamora, en Jacón, en Morelia. No, lo puedes hacer en donde tú quieras que es lo mejor. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos ofreciendo en el mercado? Nosotros estamos ofreciendo servicios. ¿Y cuáles son esos servicios? Pues realmente, hoy por hoy, los que tú ya estás usando. Que es telefonía celular. ¿Conocerás gente que utiliza telefonía celular? Sí, todo mundo utiliza celular. Pero, ¿cuál es nuestro modelo de negocio? ¿Y por qué anteriormente no habías escuchado de nosotros? O te hago esta pregunta. ¿Alguna vez escuchaste acerca del Flash Mobile? No, hasta que alguien te invitó. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una empresa tradicional. No tenemos publicidad, telemarketing y buzoneo. A ti te gusta ver, cuando tú estás viendo la televisión, te gusta ver esos donde te dicen, te damos la Coca-Cola y cosas así. Digo, no, todo el mundo le cambia los comerciales. No nos gustan. Entonces, nuestra empresa sabe que a la gente no le gusta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va directamente a ACM hacia nosotros. Y nosotros, ¿qué hacemos? Vamos hacia el cliente. Entonces, eso se le conoce como marketing de relaciones. Tú te estás relacionando con la persona. No es a través de la televisión y que el buzoneo. No, nada de eso. Olvídate de eso. Todo es de persona a persona. Y los servicios que nosotros ofrecemos, como anteriormente te decía, ofrecemos servicio de telefonía celular. Todo mundo no vive sin el celular. Quítaselo a un niño de secundaria y te llora. Entonces, yo digo, nadie puede vivir sin el celular. Tenemos televisión satelital. ¿Conocerás gente que ve a la televisión? Todo mundo. Tenemos internet de alta velocidad. A un muchacho o a la familia, a la que tú quieras, quítales el internet. ¿Qué escándalo te hacen? O a veces que nos lo cortan ahorita. A veces aquí en la zona donde yo me encuentro que a veces te lo cortan, uno está como de, ¿y por qué hacer eso? No podemos estar sin el internet. Entonces, cuando yo escuché esto, dije, no, pues sí es cierto. Realmente todo mundo necesita esto. Además, tenemos seguridad para hogares y negocios. ¿Qué empresa te da esto? Ninguna. Además, ¿qué más servicios vienen? Vienen telefonía para el hogar, electricidad y gas y procesamiento de pagos. Esto es increíble. Cuando me decían esto, yo dije, no, pues cuando llegue la luz, cuando llegue aquello. Pero, ¿qué pasa? No hay que limitarnos. En Estados Unidos tenemos todo. ¿Y qué es todo? Tenemos celular, tenemos internet, los paquetes, televisión, energía, seguridad, automatización para hogares y negocios, procesamiento de pagos y protección de robo de identidad. Hoy en día el delito número uno es el robo de identidad. Imagínate que tú hoy en día puedas ofrecerles a esas personas protegerles su identidad. Yo digo, wow, esto es para que lo estemos comentando. Digo, no, realmente si yo hubiera enterado de esto hace años. Digo, no sé qué sería de mí, pero gracias a Dios ya tengo dos años. Bueno, ¿qué es lo que nosotros también podemos ofrecerte? A mí me encanta ayudar. Entonces, cuando a mí me dicen que cuando uno se hace cliente de nosotros puede tener su servicio gratis. Yo digo, wow, qué bonito. Siempre me la vio pagando, me la vivía poniendo recarguitas de 10, 20 pesos. Y que me dicen, no, pues tú cuando recomiendas a una persona puedes tenerlo gratis. Yo dije, ah, no, pues sí lo voy a recomendar a todo mundo. Por eso te digo, somos la única empresa que te premia a ti por recomendar. Recomendamos todo, esta ropa interior. No sé por qué, pero yo te recomiendo esta ropa interior. Digo, bueno, ahora hay que recomendar el servicio. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que sigue y qué manera puedes comenzar tú? Nosotros tenemos dos formas de comenzar. Wow, parece que tuvimos una falla de internet. Bueno, ya lo mencionaba, ¿verdad? No nos podemos quedar sin el internet. Pero, bueno, qué gran presentación nos estaba dando Kenia. Explicando, fíjense, toda la trayectoria espectacular de nuestra compañía ACN Flash Servicios. Nos dijo de todos los súper servicios que tiene la compañía. Lo que ya tenemos en Latinoamérica, cuatro servicios. Estamos en tres países. Y justamente lo que se viene en los siguientes 12, 24, 30, 60 meses en la expansión de Latinoamérica con la compañía. Entonces, prácticamente hoy tú tienes dos maneras de comenzar con nosotros. Y la primera es que tú te hagas un distribuidor, un brand leader, ¿verdad? Y también te puedes hacer un cliente. ¿Y esto cómo sucede? Tú para hacerte un cliente de nuestra compañía, ¿qué vas a tener? Vas a conservar tu mismo número. Vas a ayudarle a la persona que te invitó a ver esta presentación. Tú vas a tener grandes, grandes, grandes beneficios. Tienes más de 100,000 puntos de recarga en tu país. Vas a tratar con tarifas altamente competitivas. Y si ya éramos buenos, déjame decirte que estamos a nada. Literalmente, a partir del 1 de noviembre, cambia toda nuestra oferta. Por ejemplo, en México, en el país donde yo me encuentro. Pero en Perú y en Colombia tenemos grandes, grandes, grandes ofertas. Aparte, algo que a mí me robó el corazón es que tú puedes estar compartiendo hacia los niños un porcentaje de esto. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestra empresa. Nuestra empresa tiene un convenio con los bancos de alimentos de México. Entonces, cada vez que tú usas y pagas tu servicio, ¿verdad? Que ya lo haces, vas a estar donando un porcentaje a los bancos de alimentos de México. Esto, la verdad, me encantó. Me robó a mí, como dicen, el corazón. Y la otra es que somos la única empresa que tiene un programa espectacular que se llama en México el programa y en Colombia el programa Bx5. Y en Perú se llama el programa Bx7. Y justamente recomendando un servicio que tú ya usas y ya pagas, tú siendo distribuidor de ACN Fly Servicios, ¿qué crees? Si tú eres un cliente y lo recomiendas, tú puedes quedarte con el promedio de las recargas de esas 5 o 7 personas, con lo cual estarás pagando tu servicio total o parte de él. Yo te comparto que llevo 27 meses sin estar pagando telefonía celular y eso está espectacular. Ahora, la segunda manera que tú tienes de sumarte con nosotros es justamente que te conviertas en un brand leader. Un brand leader es una persona que va a estar generando ingresos cada vez que personas, al principio decenas, después centenas y después miles de personas, como ya sucede en gran parte del equipo, estén usando y pagando su servicio de telefonía celular, de internet, de televisión, de luz, de gas, de sistemas de alarma y muchos, muchos, muchos servicios más. Así es que si tú quieres ser un brand leader, te convertirás, ¿verdad? Con esto en un licenciatario. Tienes una licencia para ejercer la distribución global de los servicios de la compañía en los 27 países donde estamos presentes. Entonces, la primera gran noticia que tengo es que vas a tener un negocio totalmente en línea. Entramos al e-commerce, 27 países, hosteado, operado, administrado, ya actualizado por la compañía. Así es que si tú eres como yo, que no sabemos programar una página en internet, no te preocupes, eso lo hace la compañía por ti. Y está operando 365 días al año, 24 horas. Algo que está espectacular es que tenemos un sólido sistema de atención a clientes donde funciona todo el tiempo, están atendiendo tus clientes. Eso me encantó. Déjame decirte que tenemos un robusto sistema de seguimiento y reporteo, se llama Backoffice. Tú ahí vas a administrar y ver todo, todo, todo tu negocio. Eso me encantó. Y algo más, te vas a beneficiar de los actuales aliados a satélites de la compañía como de los futuros. Yo te pregunto, ¿qué tan rápido crees que te atendería el director general de AT&T o de DIT, DirecTV, de Sky, de todas esas compañías para que te dijeran que tú sentaras con ellos a hacer negocios? La verdad es que te tomaría mucho tiempo y quizás no lo lograrías. Nosotros ya tienes eso porque justamente ellos son socios aliados a satélites de nuestra compañía. ¿Y cuánto tendrías que invertir por adquirir tu licencia? Si tú te encuentras en el mercado colombiano, con tan solo 975 pesos colombianos, listo, estás arrancando tu licencia en Colombia. En México, si tú eres mexicano, pues estarías pagando por tu licencia 6,700 pesos. Y si estuvieras en Perú, 995 soles. Así es que por el valor igual o menor de un teléfono celular, tú ya estás arrancando un negocio totalmente en línea, totalmente global y totalmente de tendencia y poderosísimo. Porque te aseguro que tú no vas a dejar de estar utilizando ni tu teléfono, ni el internet, ni tus servicios, ni tampoco la gente que está a traer. Ahora déjame platicarte de nuestro plan de compensación que tiene la compañía. Es decir, ¿cómo te remunera a ti la compañía el trabajo de la distribución que estás haciendo tanto de los servicios como de nuevas tiendas de negocio para que más personas lo conozcan? La primera se le conoce como ingreso residual personal. Ese es el ingreso que recibes tú por hacer clientes, clientes de cualquier servicio en cualquier parte de los 27 países. Y tú vas a poder generar hasta el 10% de ingreso residual personal. ¡Guau! Imagínate que te quedes con el 10% de los pagos, de las facturas de tus propios servicios, como quedarte con el 10% de los servicios de todos sus familiares, amigos, vecinos y conocidos. Este es espectacular, no tienes límite. La segunda es que también, así como tú, al estar compartiendo esta oportunidad, más personas van a querer desarrollar también esta distribución. Y hay algo encantador. Aquí se llama el ingreso residual adicional, donde la compañía te va a participar a ti un porcentaje de los clientes, de esos socios distribuidores que tú tengas. Y puedes tener todos los que tú quieras, hasta de un 6% del monto de sus facturaciones. Y esto, amigo, espero entiendas este concepto. Porque esto quiere decir que tú vas a quedarte con un porcentaje de un trabajo que tú no hiciste. Y creo que no hay nada más poderoso que esto. Y me gusta una frase que he escuchado de muchos expertos y muchos mentores. Mientras tú no puedas encontrar algo que te dé dinero, que te genere ingresos, mientras tú duermes, trabajarás toda tu vida. Eso es un ingreso pasivo. Pues justamente aquí te estoy diciendo que eso puede suceder. Y la tercera manera es que la compañía a ti te remunera por estar haciendo el área de tres departamentos. Tú eres el departamento de recursos humanos, estás reclutando personal. Es el departamento de mercadotecnia y ventas. Al estar haciendo clientes. Y eres el departamento de capacitación. ¿Ok? Entonces tú por enseñar, ayudar a las nuevas personas que se estén sumando en tu equipo a adquirir clientes, ¡boom! Estás ganando unos bonos muy interesantes. Así es que déjame decirte en este simulador que te voy a poner a continuación, ¿cómo se vería el ejemplo de tu ingreso personal, de tu 10% y el ingreso de nuevas personas que estén sumando? Y aparte con un ejemplo súper conservador. Ahora sí, como decimos en México, bajita la mano. ¿Ok? Fíjate bien. Vamos a hacer este caso hipotético. Tú arrancas tu licencia y dime una cosa. ¿Conoces a 40 personas a tu alrededor? Contándote tú. Ya nos faltan 39. Tu esposa, 38. Tus hijos, 36, 36, 35. Papá, mamá, etcétera. 40 personas. ¿Qué usen y paguen? ¿Celular, internet o servicio que te acabas de mencionar? La respuesta seguramente es sí, ¿verdad? Listo. Ya está. Ok. Segundo tema del hipotético es que tú en Colombia, esas 40 personas estén consumiendo 30 mil pesos mensuales, en México 200 pesos y en Perú 40 soles. Listo. La segunda premisa. ¿Cuál es la tercera premisa? Que cada socio, cada brand leader, comparta, ¿verdad? Con dos personas más, hacer esto y repetirlo. ¿Qué pasaría? Si tú le compartes a dos, ¿verdad? Tendrías dos nuevas tiendas y esos le hacen 40 clientes, tú tendrías ahora 80 nuevos clientes. ¿Qué pasaría? En el segundo nivel, esos dos le comparten a dos, serían cuatro. Cuatro que adquieren 40 clientes, ya tendrías 160 nuevos clientes. Creo que ya entendiste el modelo. Pues bueno, si tú repites esto durante siete veces, estarás teniendo un total de 255 tiendas, incluyendo la tuya. Y en clientes de 10,200 clientes, incluyendo tus 40 clientes. ¡Guau! Yo cuando vi esto, dije, ¿qué modelo tan interesante? Pero aparte tan colaborativo, que tú lo vas sumando. Porque seguramente tú puedes hacer 10,200 clientes solo. El tema es cuánto tiempo te puede tomar hacerlo. Acá yo en mi equipo les digo, si tú haces tan solo tres clientes diarios, te va a tomar 10 años a ti solo tener esos 10,200 clientes. Pero si vas en equipo, tenemos personas que lo han hecho en seis meses, en un año, en dos años, o en tres años, dentro de nuestra compañía. Es espectacular. Y si observas la columna de tu residual, fíjate bien, tú ganas de tus clientes el 10% y de acuerdo a las diferentes niveles de profundidad, vas comenzando desde un punto 25 hasta un 6%. Y entre más clientes adquieras, más ganas el ingreso. ¿Y cuánto sería esta ecuación, este cálculo de multiplicarlo? Estamos hablando de más de 4,182 dólares. ¿Te imaginas qué haría y cómo cambiaría tu vida, la de tu familia, la de tu casa, llevando 4,000 dólares mensuales? La verdad es que estoy seguro que cambiaría por completo, por completo la economía. Incluso déjame decirte que el 50% del esfuerzo y resultado de esto, que serían 2,000 dólares, literalmente estarían cambiando tu vida. Incluso el 25% y la triste realidad, espero tú no te encuentres ahí, pero la triste realidad es que muchas personas ganan menos del 25% este ejemplo y llevan 5, 10, 15, 20, 30 años trabajando y no logran rebasar 1,000 dólares mensuales. Abusado en lo que estoy diciendo, solamente te voy a hacer una aclaración. Yo lo que te digo es que tú puedes ganar esto, más que esto, menos que esto o nada. Y aquí el factor es que depende justamente de que tú hagas justamente nuestro sistema que tenemos en la compañía. Y vamos a pasar a la tercer forma, que justamente la que te decía que la compañía te remunera por tú hacer el área de 3 departamentos. Tú eres recursos humanos, haces un reclutamiento tú y tu equipo, haces un área de capacitación, los entrenas y les enseñas a que se vuelvan en esta primer posición como QVL al activar sus primeros 4 o 5 servicios. Y ahora sí, a partir de ahí, todo ese crecimiento que llegues a tener, dependiendo la diferente posición jerárquica que tengas en la compañía, tú puedes ganar bonos por hacer eso, por ayudar y por enseñar, desde 15 hasta 350 dólares. Y esto se te paga la semana cada vez que una persona en toda tu organización se convierta en un QVL, que significa un distribuidor de marca calificado. Así es que échale muchísimas ganas, porque la verdad aquí entre más vas subiendo, más vas ganando. Déjame decirte que la posición a la que nosotros les recomendamos que quede rapidísimo, yo le doy gracias a Dios porque estamos justamente llegando. Y ahí es donde se ve la flecha roja. Justamente ahí, como director regional, como coordinador de equipo, tu vida cambia, ¿verdad? Ya te puedes dedicar 100% a esto, puedes dejar correr a tu jefe, o puedes seguir trabajando ahí si te gusta mucho, ¿verdad? O ya puedes cerrar tu negocio, venderlo, traspasarlo, y dedicarte 100% como un profesional a crecer esta expansión en todo el mercado latinoamericano y no nada más ahí en los demás países. Y si no fuera poco todo esto que te acabo de decir, que hay que decir, Jerry, acaba, ya quiero arrancar. ¿Qué crees? La compañía, los máximos productores, nos acaba de decir que todos los que lleguen desde el día de hoy hasta el 31 de marzo de 2021 a la posición de RD, donde está la flecha roja, te vas a ganar un viaje todo pagado para dos personas a un destino de playa, donde va a haber un evento espectacular, te vas a divertir, vas a aprender, pero todo te vas a inspirar de personas maravillosas. ¿Y cómo logramos todo esto? Mira, gracias a un gran sistema que tenemos en la compañía, a nuestra universidad de negocio y liderazgo, que Juni Team, el logotipo que tú ves arriba del lado izquierdo, significa United Network International. Pues bueno, justamente Juni en Latinoamérica tenemos nuestra propia universidad de formación, de negocio, de liderazgo, donde te empoderamos con conocimiento. Y justamente toda la formación y asistencia que tiene la compañía, lo replicamos todo el tiempo con capacitaciones locales. Yo tuve hoy justamente un evento aquí en mi ciudad, en Zamora, Michoacán, llenamos el salón, nuevos socios, nuevos clientes, terminando dimos entrenamiento presencial, pero también tuvimos un gran entrenamiento en línea, todos los fines de semana tenemos un gran entrenamiento, bien en eventos nacionales, a fin de este mes, viernes 30 y sábado 31, tenemos nuestro Conecta, ¿verdad? Un evento espectacular. Tú quieres estar ahí, dile a la persona que te invitó a que te pase la contraseña, que diga cómo puedes participar. Este es este entrenamiento de este sábado, este que ves aquí, este sábado no se va a llevar a cabo, pero toma una captura de pantalla, porque cada sábado, esa es una excepción por nuestro evento que tenemos, en esta sala de 10 de la mañana a 11 y media de la mañana para el mercado latinoamericano, damos todo un entrenamiento donde vas a aprender el sistema comprobado de éxito, que te va a permitir a ti, con tu licencia, construir un negocio de manera independiente y estar ganando dinero todos los meses, como ya lo hacen hoy las grandes compañías de servicios esenciales. Y déjame decirte que también todo esto estará muy bonito, pero si no conocieras historias de éxito, personas que como tú y como yo también ya tuvieran estos resultados, pues quizá no serías tan alentado, ¿verdad? No serías tan pionero para vetarte. Pues, ¿qué crees? Tenemos grandes historias. Yo te voy a poner aquí en pantalla, por ejemplo, estas dos historias. Tenemos la historia de nuestro director regional, Ramón Casate. Él es un ingeniero, es cubano, y justamente salió de Cuba hacia el sueño europeo, no hacia el sueño americano. Y en Europa, bueno, tuvo diferentes empleos y un día ya estaba a trabajar en su profesión al aeropuerto de Barcelona. Pero años después, con la crisis que pasó, que arrancó en el 2008 y pegó a todo el mundo, pues bueno, pues le pegó en el 2009 en España y le anuncian que iba a perder su trabajo, que lo iban a tener que despedir. Y él, bueno, pues dijo, pues qué tengo que hacer, voy a hacer un negocio, pero sin experiencia previa, pues no conocía. Entonces, se pone a buscar, ¿y qué crees? Justamente una persona, que son justamente las personas que tú ves aquí, que estoy poniendo en pantalla, Miriam, y el de la Sierra, y Bash Bojari, ellos le presentan la oportunidad a Ramón Casate. Él dice que no entendió nada, ¿verdad? Pero, bueno, siguió asistiendo al día siguiente a otra presentación, y así hasta una tercera presentación tuvo todo el sentido. Arrancó, y hoy tiene una organización espectacular, próximo vicepresidente regional de la compañía, para toda la expansión de la, no nada más en Latinoamérica, sino en todo el mundo, y hoy a él ya no le preocupan justamente las crisis, ¿verdad? porque justamente ya está hoy en ACN. Y te voy a poner otra historia, tenemos la historia de nuestro vicepresidente Joao Reis, un hombre que ya se dedicaba a los negocios, ya está en el mundo cooperativo, ya conocía también de las redes, pero dijo, no, yo ya no quiero saber nada de eso. Posteriormente conoce a nuestra empresa, ¿verdad? Le huele a la cabeza como a todos, al saber que tú puedes distribuir servicios esenciales, que la gente ya se paga, toma acción, él está en Portugal, hoy ya es un vicepresidente regional, abriendo un negocio espectacular en Europa, en América, ¿verdad? Como tal, y él que dice, ahora yo soy mi propio jefe. Así es que tenemos grandes historias, pero justamente hoy quiero pedirle a una persona que se encuentra desarrollando dentro del mercado colombiano, él se llama Javi Izquierdo, es el inactivo líder de equipo que está haciendo un trabajo espectacular, y justamente hoy le pedí que se conectara a esta Zoom, para que nos dé el testimonio de qué es lo que está haciendo, a qué se dedica, dónde estaba, dónde está hoy, pero sobre todo, cómo se ve en los siguientes meses y años. Así es que mi querido Javi, por favor, ayúdame abriendo tu micrófono, te cedo la sala para que nos compartas. Hola Jerry, buenas noches, bueno, excelente presentación, muchísimas gracias, lo mismo a Kenny, excelente presentación, transmite de una manera muy sencilla y práctica la oportunidad, y bueno, les cuento a las personas que están invitadas, o a los empresarios que son nuevos, que no me conocen, mi nombre es Javier León Izquierdo, estoy en Bogotá, en Colombia, y conocí el proyecto hace dos años, me encontraba en la búsqueda de nuevas oportunidades, trabajo como empleado en una multinacional acá en Colombia, pero las oportunidades de crecimiento laboral cada vez son más lejanas y escasas, y me cansé, me cansé de pasar hojas de vida en diferentes empresas, en hacer procesos laborales, de contratación, y decidí en buscar, empezar a buscar un nuevo proyecto, un emprendimiento, pensé en montar un negocio tradicional, con local, con empleados, con inventario, pero en alguna oportunidad ya había tenido un negocio propio, y pues no quería más ese estrés, conocí algo ya de las redes de mercadeo, sabía que era un modelo de negocio exitoso, y cuando un amigo me llamó, me escribió al WhatsApp y me dijo, Javi, ¿te gustaría generar más ingresos? Y le dije, ¿qué hay que hacer? Y me mostró la oportunidad de ACN, no me demoré mucho en tomar la decisión, soy una persona que analiza las buenas ideas, los buenos proyectos de negocio, y soy especialista en marketing, y algo que me puse a analizar es, bueno, es un servicio que usa todo el mundo, y quiero que te hagas esa pregunta, ¿qué es lo primero que tú utilizas cuando te levantas? El teléfono. ¿Y qué es lo último que utilizas cuando te vas a acostar? El teléfono. De ahí, ya tuvo sentido para mí, precios competitivos, respaldo y alianzas con compañías reconocidas acá en Colombia, y en los países en donde tenemos presencia, y arrancamos. Estamos construyendo un equipo sólido, estamos construyendo una cartera de clientes, que pagan mes a mes sus servicios, y estamos generando ingresos. Lo que viene va a ser espectacular, nuevos países, más servicios, que eso me tiene pues altamente emocionado, trabajamos con amigos, con familiares, con gente conocida, con personas que inclusive no conocíamos, estamos trabajando, porque muchas personas están buscando oportunidades, y lo mejor, tenemos un sistema de trabajo, el equipo de mayor crecimiento en Latinoamérica, eso fue algo que adicionalmente me hizo tomar una buena decisión, y es que teníamos un equipo ganador, y con resultados. Así que si tú estás viendo esta presentación, por primera vez, o estás por segunda o tercera vez, no te demores en tomar acción, porque estamos siendo pioneros, y recuerda que las oportunidades no se pierden, simplemente alguien las aprovecha. Un abrazo a todos. Excelente, excelente, Javier, me encanta, me encanta cómo lo compartes, y con justamente todos, si tú eres empresario, lo puedes hacer, si eres empleado, lo puedes hacer, si eres estudiante, lo puedes hacer, si eres una persona que ya está retirada, lo puedes hacer, todo mundo lo puede hacer, y esto es fabuloso, la oportunidad que nos ofrece la compañía. Pero hablando de oportunidades, déjame decirte, que justamente en nuestro país, en México, bueno, en Colombia, en Perú, tenemos unos bonos de arranque rápido, espectaculares, pero específicamente para México, este es el último mes, que la compañía nos anuncia, que tenemos estos bonos, a las personas que decidan sumarse, arrancar, en este mes de octubre, tienes de aquí hasta el 31, yo arrancaba ya, ¿verdad? Yo como siempre digo a mi equipo, para nadar, se aprende dentro del agua, yo no he conocido a nadie, que haya aprendido afuera, a nadar, nadie, tienes que meterte al negocio, tienes que entrar a la compañía, y ya que estás dentro, dices, ¿cuál es una alberca? Este es todo el océano, ¿verdad? Donde puedes estar, entonces tú puedes ganar, en Colombia, tenemos bonos de 15 millones, de pesos colombianos, imagina, todo lo que puede pasar, en tu casa, en los siguientes 90 días, que tú por armar una cartera, de aproximadamente 300 clientes, contigo y tu equipo, puedes estar llevando esto, en México, más de 165 mil pesos, igual de 90 días, y en Perú, que la estamos sacando del estadio, más de 15 mil 600 soles, por armar un equipo, por activar líneas, meterle velocidad al negocio, la persona que te invitó, te puede explicar a detalle, cómo se ganan estos bonos, te quiero decir, que justamente, vienen más países, estamos en toda la expansión, en este momento, para el mercado latinoamericano, así que tenemos, mira, hay eventos, donde llenamos, evidentemente hoy, por la pandemia, no lo estamos haciendo, pero hay eventos, donde llenamos, 10, 15, 20, 25 mil personas, reunidas en un solo estadio, creciendo, compartiendo, educándose, y inspirándose, de 20 reuniones, por ejemplo, ahí es que, tú ves unas fotografías aquí, donde me encuentro, en Guadalajara, aquí en mi ciudad, donde literalmente estamos abarrotando, la gente, le entiende y dice, oye, esto tiene sentido, la gente usa y paga, ya esto tiene sentido, que me quede con un porcentaje, de lo que ya uso y pago, de manera, este, continua, e incluso de por vida, y que los míos también se quedan, tiene sentido, tiene sentido lo que reciben en más países, vienen más servicios, justamente en México, a partir del primero de noviembre, liberamos nuestro cuarto servicio, cuarto aniversario, cuarto servicio para México, vamos a cambiar, literalmente, toda la forma, como se hacen los negocios, en las telecomunicaciones, estamos marcando el benchmark total, en el mercado, y que te quiero decir, viene toda la expansión, la compañía ya lo hizo sin ti, ya abrió 27 países, ok, lo va a hacer a pesar de ti, pero la idea en esta presentación, es que lo haga contigo, que también te sumes, y que te quedes con un porcentaje, verdad, de los 750 millones de usuarios, que hay en todo el mercado latinoamericano, del mapa que estás viendo, ya abrimos México, ya abrimos Colombia, ya abrimos Perú, y vamos a seguir con los demás países, en base al orden, que la compañía lo va a estar anunciando, yo me adelantaba, y tomaba acción de manera inmediata, y déjame compartirte, que siempre, cuando terminamos las presentaciones, me encuentro con tres tipos de personas, y cuál es el siguiente paso, mira, me encuentro con una persona, que me dice, y voy a comenzar con la persona número tres, que me sabes que, yo soy una persona número tres, yo quiero ahorrar en mi servicio, quiero tener mi servicio gratis de telefonía, o mis otros servicios, tenemos a una mejor tarifa, quiero ayudarle a mi amigo, mi familiar, que me invitó a hacer esta presentación, porque soy una persona que me gusta ayudar, y aparte, quiero darle de comer a un niño, me quiero sentir súper contento, de apoyar a dar a comer a un niño, si tú eres la persona tres, muchas gracias, verdad, muchísimas, muchísimas gracias, ponte en contacto con la persona que te invitó, y pasa tu servicio con nosotros, bienvenido a la comunidad Flash, dos, tú puedes ser la persona dos, que quiere más información, quizás que Jerry, pues me gustó todo, me creo que no entendí parte de los servicios, o no entendí parte del negocio, este, quiero más información, perfecto, dos recomendaciones te doy, ve a nuestro sitio, www.acn.com, o ve a nuestro sitio, www.acn.com, y vas a ver todos los reconocimientos, que tienes, más de 100 reconocimientos, vas a decir, esto tienes, sentido, ve con la persona, que te invitó, verdad, para que te termine explicar, y que te conectes durante la semana, a esta misma hora, todos los días, a las 8 de la noche, para que voy a escuchar esta presentación, y el próximo viernes sábado, te invitamos a nuestro evento Conecta, para que veas dónde vas a estar parado, y tomes tu acción, ok, y si tú eres la persona uno, como yo, que yo dije, sabes que esto tiene sentido, yo me meto al agua, y ahí aprendo a nadar, estás listo para arrancar tu negocio, perfecto, tiene sentido empezar a ganar, listo, qué hay que hacer, empezar ahora, vamos a activar tu sitio web, junto con la persona, que te invitó, te toma menos de 10 minutos, asistes a tu próximo entrenamiento, con nosotros, el día de mañana, 8 de la noche, tenemos presentación, y sesión de liderazgo, te has invitado para sumarte con nosotros, conviértete en tu primer cliente, ya tienes tu propia empresa, de telefonía celular, sé tu propio cliente, tu familia, que sean tus propios clientes, y con todas las personas alrededor tuyo, vamos a despertar el interés, para filtrar contactos, para que veas quién quiere ser cliente, quién quiere ser negocio, quién te quiere dar recomendaciones, y con esto armaremos, tu primera presentación, verdad, ya sea por sumo presencial, y estar armando tu equipo de expansión, en tu ciudad, después en tu, en toda tu región, verdad, tu estado, tu municipio, y de irnos al país, y después irnos a toda, toda la región, y que tú te quedes con un gran porcentaje, de esta gran expansión, de la compañía número uno, de venta y servicios directos, de esenciales, que existe en el mundo, por mi parte ha sido todo, muchísimas gracias, pero termino con una frase, que le escuché decir a Bill Gates, Bill Gates dice, que quien no esté, en el mundo de los negocios, en internet, en los próximos cinco años, ok, literalmente tendrá a desaparecer, así es que hoy tienes una oportunidad, de estar ya, como dice el mismo, la oportunidad es verla, y ver hacia dónde ve el mundo, y tratar de llegar ahí primero, o ya la viste, ya sabes a dónde vamos, esa es la oportunidad, súbete al barco con nosotros, y lleguemos junto a ese puerto, que te va a llevar literalmente, a que la saques del estadio, siempre me gusta tomar una fotografía, cuando termino mis presentaciones, con todo mi equipo, un testimonio, de cuántas personas, estamos todos los días, compartiendo esta gran oportunidad, que estamos creciendo, que estamos realizando, sueños espectaculares, están cambiando vidas, así es que, si estás bien peinado, y si no también, verdad, prende tu cámara, vamos a tomarnos una fotografía, saludos a Coatzacoalcos, mi equipo Fernando, ¿cómo estás? Milena, ¿cómo estás? hasta Perú, ¿quién más? Carlos Murillo, ¿cómo estás? Saludos, Pedro hasta España, Alma, tenemos gente de Mochis, José Suárez, Portugal, José Spiner, Colombia, bueno, llenamos la sala, me encanta esto, vamos a tomarnos una foto, a la una, a las dos, y a las tres, y recuerden que Flash, eres tú, y somos todos, excelente noche, Dios los bendiga, y que pasen una maravillosa, noche de descanso, yo voy a una fiestecita, vamos a ir a cenar, y a bailar, ahí les pasaremos las fotos, en la historia, chao.